Todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que se ha decidido dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Le están dando al PRM, oigan bien, le están dando un jarabe o una cucharadita más bien de su propio jarabe. Gaby de Sangles es hoy al PRM lo que fue Ángel y Moreno en su momento para el PLD. Pensar no es cualquier cosa. Es la actividad más elevada que puede hacer un ser humano. Decía Pedro Núñez, la persona más sabia que me tocó conocer, que cuando un individuo llega a, digamos, a ser autosuficiente económicamente gracias a que la sociedad en la que le tocó vivir lo premia por sus ideas en términos económicos, esa persona ha llegado al nivel más alto que puede alcanzar un ser humano. Dicho esto, es evidente que pensar y parir pensamientos de calidad con rigor no es una actividad apta para cualquier ser humano. Es por eso que usted siempre va a colocar a Eric Hozman, a Paul Johnson o a cualquier otro historiador, por citar un caso, ¿no? Lo va a colocar en un lugar distinguido. Y a los demás, al montón, a la gleba, los va a colocar uno a uno a la par. Pensar es la actividad más loable por la cual se le puede admirar a un ser humano. Que sepa yo, Gaby de Sangles no se distingue por esa facultad. Y esto no lo digo a mal, porque Gaby de Sangles viene haciendo un crossover del mundo farandulero gradualmente y ahora está en un programa X, me refiero a esto no es radio, y está haciendo la labor de comentarista, de analista, pero esa no es su fuerte. Ella no es, digamos, un reboot de Alvarito Arbelo, que pasó por la farándula, pasó por la crónica deportiva, pasó por el cine, y en los últimos días de su vida como comentarista, se metió a analista político. Y ahí fue que descoyó al más alto nivel. Pero tenía un basamento cultural que, por allá, por el año 2000, 2001, le fue suficiente para descoyar al más alto nivel. Hoy en día, fruto de la hiperconectividad, usted agarra a un Pedro Casals y se lambe Alvarito. Pero no por un asunto quizás de tú a tú, sino por el hecho de que hay una estructura tecnológica que dispone que tú tengas acceso en tiempo real a todo, de la cual Alvarito Arbelo no se ha nutrido. Y por eso su intelecto no ha pasado por un proceso de refresh que le permita, digamos, hablar de temas actuales con propiedad. Y por eso es que a muchos le luce una persona anquilosada. Pero en el 2000, cuando él comenzó a despegar como analista político, él tenía con qué. No podemos decir lo mismo de Gaby Desambles. Y digo esto, ¿acaso yo por desprestigiar a esa muchacha? No. Lo digo porque eso revela que estamos frente a una estrategia más de la oposición. Agarrar un elemento X en apariencia inesperado y bombardear con este un mensaje incendiario. Todo este bullicio que se ha formado con Gaby Desambles es un bullicio programado. Es un bullicio teledirigido. ¿Pero por quién? ¿Por el gobierno? No, no, teledirigido por el PLD, teledirigido por el equipo de comunicación política de Danilo Medina. Gaby Desambles es un títere de Danilo Medina. Y se deja ver que es así cuando ella habla de que el pueblo permite la corrupción a cambio de comida. Ese argumento que es cierto, oigan bien, es así. Nuestra idiosincrasia es así. Ella no ha dicho una mentira con eso. Pero la amplificación de ese mensaje, o sea, la colocación del mismo y la amplificación revela que estamos ante una estrategia. El juego aquí consiste en desmontar la satanización del tema de la corrupción. Eso es lo que se está buscando. Porque en el momento mismo que se desmonta el aspecto peyorativo de ese tema, el mismo deja de tener fuerza en el momento que la gente asume o acepta que es verdad, que en efecto la gente quiere que le garanticen la estabilidad de los precios a men de que haya corrupción. En el momento que ella hace esa comparación, hace ese símil, queda revelado que eso es algo teledirigido. Queda de manifiesto que se sentó un equipo de elementos pensantes a decir, bueno, nos están dando con la corrupción. Es verdad que la corrupción es el tema no solo que nos sacó del poder, sino que amenaza con mantenernos lejos de él. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Entonces, bueno, tenemos que neutralizar el arma de la corrupción. Y esa neutralización se da a través de la erosión de su satanización. Y ahí se triangula el tema, ¿no? Pero mira, esta gente tiene un punto débil. La comida está cara. Vamos a darle por ahí. Porque a la hora de la verdad, ¿qué prefiere la gente? Un plato barato, con corrupción, o un plato caro, sin corrupción, la respuesta es obvia. Pero todo es una burda manipulación. ¿Y por qué Gaby de Sangles, la filósofa, y por qué Gaby de Sangles, la teórica, no dice la razón por la cual se está dando un aumento de la canasta básica? ¿Por qué ella no habla del cierre económico, de finales, bueno, no, finales no, de mediados o principios del año 2020, que se mantuvo hasta bien entrado el año 2021? Si Gaby de Sangles es tan entepensante, ¿no?, que se lo puedo comprar, no tengo problemas con aceptar eso. Pero ya que a ella le ha dado por pensar, sería bueno que ella nos hable entonces de la escasez de la cual se está hablando en el Foro Económico Mundial, de la cual se está hablando en la ONU y otros organismos especializados. Esto no es para buscarle un bajadero a la situación de Luis Abinader en el gobierno. No, lo que estoy viendo aquí es que puede ser que sea un cambio de gobierno, bueno, pero cuando el danilato retorna al poder, no crean ustedes que va a bajar los precios de la comida, porque eso es un tema que actualmente escapa. ¿A quiénes? Bueno, a los presidentes. Hay un problema mundial con ese asunto, pero aquí, en desconocimiento de, para asombro de algunos, hemos terminado viendo cómo de repente Gaby de Sangles se convierte en el ónfalo regente de este tema. Ah, ahí vi un debate de ella con Ángel y Moreno. El detalle es que con Ángel y Moreno la oposición hizo lo mismo. Oigan bien, lo que está haciendo el PLD hoy día con Gaby de Sangles lo hizo ya Luis Abinader y el PRM con Ángel y Moreno, pero en la oposición. Cuando ella salía hablando de la inseguridad ciudadana, de la crisis energética, de la corrupción y, desde luego, del aumento de los productos de la canasta básica. Le están dando al PRM, oigan bien, le están dando un jarabe o una cucharadita más bien de su propio jarabe. Gaby de Sangles es hoy al PRM lo que fue Ángel y Moreno en su momento para el PLD. Pero que no te quepa duda a ti que estamos ante un show teledirigido. Una vez más les recuerdo que la campaña de Gonzalo Castillo contó con el apoyo público de Santiago Matías a lo foque. Yo digo todo esto para que ustedes mismos vayan colocando las cosas en su lugar. Porque en esta plataforma, en donde les recuerdo a muchos, la emprendemos contra Leonel Fernández, contra Hipólito, contra Danilo, contra Luis. No tenemos que ver. De repente este comentario pudiese parecer a favor de él. No, pero en el otro, Luis Abinader. Se saca la loto con nosotros. Pero lo de Gaby de Sangles, a mí en particular, me parece un chiste. Fíjense la foto que colocan de ella, queriendo vender la idea de que ella es un ente pensante. Pensar lo intelectual es también un arte. Y con toda seguridad, Gaby de Sangles no tiene el más mínimo ribete artístico de intelectual, de ente pensante. Me gustaría a mí saber cuántos libros en su vida se ha leído esa muchacha. Me gustaría saber. Aunque yo creo que puedo, puedo con mis dedos hacer una ceñita de cuantos. Pero amén. Si usted va a hacer esa crítica, yo le sugiero que o la haga por usted mismo, o se busque un elemento de guía intelectual más interesante que Gaby de Sangles. Estamos en constante crecimiento y entre otras cosas, esto se ha debido al apoyo que hemos recibido de Patreon. Tengo que darle gracias a toda la gente que ha apoyado este proyecto a través de Patreon. Si tú, digamos, de repente te naces, puedes hacerlo entrando ahora mismo a la etiqueta que va a salir aquí. Le das clic y caes directamente en el Patreon. Aquí, aquí, ahí hay un salpazo. Caes directamente y puedes aportar con lo que gustes y cuando gustes. También puedes comentar, puedes compartir, dar like o dislike. Si no te has suscrito, hazlo. Con todo esto nos ayudas a continuar creciendo. ¡Suscríbete al canal!